¡Ay, están tristes! Y están tristes porque el gordito de Balú se apropió del bolillo. Miren qué desmadre tiene. ¡Oye, cálmate! ¡No! ¡Cálmate! ¡Oye! ¡Ya casi te lo comiste todo! Miren cuánto quedó. Vamos a hacer esto de una manera justa. ¡Carreritas de perritos! Miren, a Balú ya se le están parando las orejitas. ¡Y empieza la carrera! Bueno, el ganador es obvio. ¡Stitch, ganaste! ¡Toma! ¡Tuyo! ¡Corre! ¡Se lo va a quitar Balú! ¡Se lo va a quitar Balú! ¡Y luego la loba! ¡No! ¡Corre, Stitch! ¡Corre, Stitch! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, Stitch es como Bugs Bunny! Esto es como una caricatura antigua. Perrito encarcelado, perrito que quiere robar el bolillo. Perrito encarcelado, perrito que quiere robar el bolillo. ¡No! ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Hijos de su madre! ¿Fuiste tú o fuiste tú? No sé ni qué es esto, bro. No manches. Todos ustedes merecen ir a la sala de... ¡Cuestionamiento! Empecemos con el cuestionamiento. Stitch, ¿qué estabas haciendo a las 16 horas del día de hoy? Eso no me dice nada. Dime por qué eres inocente. Muy convincente. Alu, explica el juzgado por qué eres inocente. No te niegas a hablar, ¿eh? Vamos con la última sospechosa. Skye, ¿eres inocente? Solo hay una manera de averiguar la verdad. Las cámaras. Ven acá, Lová, hija de tu madre. ¿Cómo es posible que hayas hecho... ¿Les ha pasado que juegan a las tres? Esa siente horrible y tu corazón empieza a palquitar así. ¿Y sientes que te vas a morir? Porque te están persiguiendo mucho. Las tres. ¡Dios mío! Me escondí arriba de una silla a ver si Makani no me ve. ¡Ya nos cachó! Está bueno, pégame las tris. ¡Ahora me toca a mí! ¡Toma gorda! Oye, Makani, ya te dije que vengas a desayunar. ¡Makani! No me hace caso, amigos. Está muy a gusto con el palo. ¡Ah! Ven, ándale. Ya, súbete. Aquí. ¡Súbete, Makani! ¡Makani! No me hace caso. Miren, ahí está el chac. Hija de su madre se volvió a salir. No, ¿eh? Loca. ¡Makani! Ay, de veras contigo. Ya vete a comer. Mira, el chac ya te ganó tu comida. ¡Makani! 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 Gracias por ver el video.